Ayer, el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa, se fugó el policía y se está haciendo la investigación, desde luego la búsqueda y se van a afincar responsabilidades, pero es parte de esta descomposición que estamos enfrentando y de los intereses que están de por medio. Entonces, vamos a hacer la investigación a fondo y se va a intensificar la búsqueda de este policía. También pido a toda la gente de Guerrero, de la región de Chilpancingo, de Guerrero, que nos ayuden, porque necesitamos detenerlo. Ya se está actuando. ¿Se sabe algo de su identidad, presidente? Sí, todo, todo, todo. Y estaba en un arresto administrativo.